Entonces, el presidente sacó una propuesta que ojalá la implemente rápido, que tiene que ver con el hecho de que va a ayudar en un 40% para financiar la nómina de algunas empresas que hayan perdido por lo menos el 20% de las ganancias. Ese es uno de los dramas que uno ve en general y que les toca a todos los alcaldes. ¿Usted cree que eso es suficiente para evitar que en su ciudad, que en las demás ciudades y en el país, se venga una crisis económica muy fuerte? Pues es importante, pero la medida más importante que podemos tomar sin duda es poder avanzar en una reapertura segura. Ahora, reapertura segura significa definitivamente que los empleados estén seguros, que puedan ir a laborar sin contagiarse ellos y sin contagiar a otros. Adicionalmente, eso vamos a necesitar más cosas. Por ejemplo, el sector del transporte está literalmente hoy en la ruina, no solo porque han tenido reducción de pasajeros en todo este tiempo, sino que están obligados a operar en condiciones de pérdida todo el tiempo. Acabamos de terminar la reunión con el ministro de Hacienda diciendo que necesitamos crédito, necesitamos recursos de cofinanciación y necesitamos que nos eleven el techo de endeudamiento, porque estas crisis no las puede pagar un solo gobierno. Esto toca diferirlo en el tiempo, de modo que logremos darle estabilidad al sistema hoy y vamos a sacar esto adelante. Y así como está el sector del transporte, está el sector de servicios públicos. Uno dice, PM tan fuerte, tan berraca, tan hecha de palanco, pero hoy en día el número de personas que está pagando las cuentas de servicios públicos es 10%. Entonces, en todos los estratos. Entonces, eso obviamente genera unas dificultades para las empresas de servicios públicos. Y así muchos sectores. Entonces, el gobierno nacional va a tener que meterse la mano en el bolsillo sin ninguna duda para salir a rescatar muchos sectores de la economía. Pero eso no lo ha hecho todavía. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda que es reconocido por su ortodoxia? Precisamente por no haberte querido meter al drill la mano. ¿Qué les dijo? Me sorprendió dos cosas de forma positiva. Una que tiene los números de las pérdidas de nuestro sector y el de cada una de las ciudades. Eso, digamos, da algo de tranquilidad porque estamos estimando en el mismo valor las pérdidas que hoy está teniendo, por ejemplo, el sistema de transporte, el metro, el metro plus. En Medellín, esa cifra supera los 320 mil millones de pesos. Obviamente, esa cifra de esta magnitud en Bogotá supera el billón de pesos. Estas cifras, sin duda, son impagables para los gobiernos locales en giro ordinario. Esto toca diferirlo en el tiempo. Y además, la otra cosa que me pareció muy interesante es que digo, listo, sentémonos entonces a coordinar el cómo, dónde y cuándo. Las tres estrategias, que son más crédito a tasas de cero interés, segundo, cofinanciación y tercero, es cambiar las reglas en relación a los techos de endeudamiento de las ciudades capitales.